¿Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo? Esto es un invento intuyo, no descrédito a burbullos Porque casi nunca te amo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado ¡Uuuuh! ¡Que vivan los novios! ¡Cállate, pincho sopleto! ¿No ves que arminas el momento? Ustedes cállense, parte pendejos Bueno, ¿ahora sí me vas a orcar? Eh, sí ¡Sup-!